¿Quién es porque vivimos todos? Vamos a la paz, con la música del cielo Vamos a la paz, la ley es porque escuchas Cuando cantamos a la paz, la ley es porque escuchas Vamos a cantar, con la música del cielo Vamos a cantar, la ley es porque escuchas Cuando cantamos a la paz, la ley es porque escuchas Vamos a cantar, con la música del cielo Vamos a cantar, la ley es porque escuchas Cuando cantamos a la paz, la ley es porque escuchas Vamos a cantar, con la música del cielo Amamos todos de ti, de los que eran de adorados Amamos todos de ti, de los que son Los que vengan, con la música del cielo Amamos todos de ti, de los que vengan Amamos todos de ti, de los que vengan Jesús, ¿qué es por qué? ¿Qué es por qué? Vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. Vamos a cantar con tu alegría porque escuchas cuando hablamos. ¡Gracias por ver el video! 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 Es tu amor más glorioso, eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó. Es tu amor más glorioso, eres Jesús, es tu poder, es tu cruz, la que me salvó. Es tu amor más glorioso, eres tu poder, es 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 tu poder. Hacemos violencia de Dios siempre енная corona destruida La existente en el consiente explore la corona destruida La existente en el consiente governor la corona destruida La existente en el consiente Vengo voy a explorar ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡A ti, Jesús! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Cante! 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 Y Dios es grande, ahora yo soy salvo, hoy su gran camino, gloria sea Él. Y Dios es grande, 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 Dios es grande, grande, grande. Cante, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Cante, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Cante ・despiel・despiel・despiel・despiel・despiel Cante Gratis Quedido, quesido, 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 quesido Un grande, un grande Escudo, escudo, escudo Un grande, un grande Y roca, y roca, y roca, y roca, y roca Grande, grande Mi Dios es grande Grande, grande Grande, mi Dios es grande Grande, grande Grande Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ya lo tienes para ti! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Tengo la gracia de tu poder, a mí que tuve, que te diga, que te espera por ti. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Queremos sentir de tu presencia, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor. Señor, Señor. Por un momento en tu presencia, queremos sentir de tu gloria, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Por ti, porque de ti Es tu presencia, es tu ganancia Es tu poder, porque de ti Quieres vivir, eres tu esperanza Por ti, como en tu presencia Por tu amor, por tu amor Por tu esperanza, por tu amor Por tu esperanza, es tu amor Por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor Porque de ti, como en tu presencia Por tu amor, por tu amor Gracias Señor por todo el mundo, gracias Señor por el deseo de tu gloria. Gracias Señor por todo el mal es, gracias Señor por el aire que respiramos. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor por el cielo de tu gloria. Un minuto, nada más No importa la vida No importa la vida Lo que tenga que pasar Lo que tenga que serán Vivo mucho y de mí De tu presencia De tu ganancia De tu poder A mí que duele Que te limita Que desespera Lo que tenga que serán Lo que tenga que serán De tu ganancia De tu poder Lo que tenga que serán 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 Por ti Lo que tenga que serán Lo que tenga 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 serán Que te ha dedicado Exclusivamente para adorar Exaltar Y glorificar Ese nombre que es Sobre todo El nombre de Jesucristo Este lugar se ha concentrado Se ha consagrado Y se ha preparado Para levantar El nombre de Dios El nombre de Jesucristo Que eso venimos en este lugar Que vengan con esa intención Y ese corazón Usted es bienvenido Amén Amén El nombre de Jesucristo Adiós Con la música del cielo vamos a cantar, la rey es porque escuchas con los cantados para levantar tu propiedad. En el texto sin rezar, en esta luz de señal, somos un vuelvo a crecer que los de sus seres volvieles, en esta luz de señal, vivimos todos. Con la música del cielo vamos a cantar, la rey es porque escuchas con los cantados para levantar tu propiedad. Vamos a cantar con la música del cielo, somos un vuelvo a crecer que los de sus seres volvieles, en esta luz de señal, vivimos todos. Vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar, la rey es porque escuchas con los cantados para levantar tu propiedad. Vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar. La rey es porque escuchas con los cantados para levantar tu propiedad. Vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar, la rey es porque escuchas con los cantados para levantar tu propiedad. Vamos a cantar con los cantados para levantar tu propiedad. Vamos a cantar con los cantados para levantar tu propiedad. Esa luz que brindamos Para levantar tu roger Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Porque escuchas Cuando sacamos Para ensayar Tu nombre Amamos todos de ti Que los verán y adoran Somos que yo se visten De los de Jesús Eres porque Eres porque Que los gozón ¡Suscríbete al canal!